Música Extraño tus pasiones desatadas Tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba El reflejo de la luna en tus gafas espejadas Lo imposible de tu amor Pero también extraño tu llegada Del sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba En los campos y dormidos con las sábanas mojadas Cuando aparecía el sol Lo que no sé es lo que quiero Lo debo hacer y me envenenó Enloquecer en soledad es mi despido Discúlpame si con esto te deprimo Porque también extraño Abandonarme al universo del engaño Y los de viaje y luego guardo su estuario Y no hay algo de lo extraño Pero tanto Extraño el paraíso de tu cara Con los ojos achinados La sonrisa desplegada La venena despeinada Y la virtud exagerada El sonido de tu voz Lo que no sé es lo que quiero Lo debo hacer y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Discúlpame si con esto te deprimo No soy coarte No soy coarte ni valiente Solo lo siento diferente Otra vez sirve mi discurso Otra vez sirve mi discurso es muy fuerte Aceptaré lo que me tenga la suerte Porque también extraño Abandonarme al universo del engaño Y los de viaje y luego guardo su estuario Y me hago cargo Pero extraño Pero tanto También extraño Abandonarme al universo del engaño Y los de viaje y luego guardo su estuario Y me hago cargo Pero extraño Pero tanto Y ya no quiero provocarte ese canto Con tanta risa Con tanto llanto Pero me muero por saber que estás pensando Cuando la lluvia Te está mojando También extraño Extraño